El día de hoy estamos buscando el primer vehículo de Batman, acompáñame a encontrarlo Que por cierto, realmente no sé dónde está, o sea, yo simplemente estoy manejando Estoy conduciendo esta motocicleta bien épica, que vean nada más esto Está increíble, ¿no? Está increíble ¡Oh, rayos! ¡No manches! ¡Qué suerte tengo! ¡Vean esto! El vehículo está justamente enfrente de mí, no manches, soy un capo ¿Qué pasa, capo? Bueno, él no era Batman, creo... Creo que él no era Batman, ¡pobrecito señor! Y vean esto Yo soy... Ahí está, no lo puedo creer, no lo puedo creer Podría ser mi final, gente, podría ser mi final De igual manera me voy a preparar, me voy en modo sigilo, que no se dé cuenta Robamos el vehículo y escapamos de aquí porque, madre mía, o sea Si Batman sí llega a enterar que ha robado su vehículo Valente termine conmigo, y vean cómo está viendo la ciudad, ¿no? Así como el día de hoy salvaré la ciudad, mi vehículo Pero cuando se dé cuenta que no está, se va a enojar demasiado Así que, perfecto, tenemos el primer auto Está increíble, está sumamente épico Necesito cargarme a Batman, gente Necesito hacerlo Déjenme preparo, ahí está Le lanzamos esto Bueno, creo que no le voy a poder lanzar nada desde el vehículo, así que me bajo Y en 3, 2, 1, que no se me encuentre ¡Ah! ¡Ah! ¡Se dio cuenta! ¡Oh, no! ¡Oh, el vehículo! ¡No! ¡El auto no puede ser! Lo tengo que voltear ahora mismo, debo de apresurarme Vamos a ver si Batman está aquí Lo más probable es que sí voy a treparme por este lugar Vean esto, chicos, lo hemos conseguido ¡Hemos logrado terminar con Batman! ¡Oh, wow! ¡Eh! ¡Buenas tardes, señor! ¡Buenas tardes! ¡Listo! ¡Hemos conseguido el primer vehículo! Así es, no solamente es uno Es uno de un montón, así que déjenme ver cómo volteo esto Creo que tengo la solución perfecta Vamos a ver ¡No manches! ¡Qué capo eres, Edgar! Gracias, gente, gracias No se emocionen Vamos llegando a la ubicación número 2 Cruzamos la carretera con muchísimo cuidado ¡Wow! Acabamos de crear eso nosotros ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Es un toretto ese tipo? ¡Vean eso! Y arranca máxima velocidad, ¿no? Ahora mismo hemos llegado a la siguiente ubicación Al siguiente auto de Batman Que esto probablemente podría terminar muy mal Y entramos al lugar ¡Perfecto! ¡Corra de aquí, señor! ¡Corra de aquí! ¡Corra de aquí! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Creo que he acabado con él Tengo dos estrellas Y aquí está el vehículo ¡Bien! ¡Nada más! ¡Ah! Digo ¡Ah! Aquí está Batman, gente Lo tenemos No creo que por un segundo me asusté Claro que no Ahí está Creo que lo puedo derribar sumamente fácil Lo voy a mandar a volar A un mandar a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, no manches! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¡Wow! ¿Esto? ¡Oh! Esto nunca lo había visto Mejor me voy de aquí Mejor agarro su vehículo Y nos marchamos Vean esto Está sumamente... ¡Oh! ¡Equipado! Para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo La policía, ahorita que venga por nosotros La podemos hacer pedacitos Estamos en las calles Tiene... Turbo, ¿no? ¡Oh! ¡Sí! ¡Vean esto! ¡No puede ser! ¡Quítense todos! ¡Perfecto! Ahí viene la policía Voy a intentar acabar con él Lo más rápido posible Creo que va a ser un trabajo Muy sencillo Y vean nada más Eso se llamaba Al siguiente lugar Al que vamos Muchos de ustedes tal vez Ya lo ubican Es el restaurante más famoso Y más grande de GTA V Y sí Hemos llegado Estamos justamente enfrente de él Es justamente este Es un restaurante increíble Bueno, yo voy a llegar tranquilamente por aquí Voy a aterrizar mi helicóptero Aterrizo por aquí Aunque creo que esto va a ser muy complicado O tal vez no tanto Sí, ahí está, perfecto Vamos, vamos Franklin, tú puedes Perfecto ¡Oh! ¡No manches las helices! Ok, me he salvado de pura suerte Creo, creo que... ¡Sí! Sigo vivo Eso estuvo cerca, ¿eh? Eso estuvo muy cerca Hemos llegado a la zona Vamos a ver quién está aquí Tenemos a la primera señora ¡Perfecto! Y ahora hay que seguir bajando Hay que seguir bajando Creo que no llegué al lugar indicado ¡Tenemos otra por allá! Wow, están por todos lados Ahora, bajamos por esta parte Eh... Dios y bajo Ahí está Reveñitamos a esta señora Pollito frito Y ahora vamos a ver Creo que estamos en la ubicación exacta Creo que estamos en el lugar ¡Oh! ¡Wow! Ahí está ¿Tan fácil? O sea, ¿tan fácil acabe a Batman? ¿En serio? ¿Batman? ¿Hola? Amigo del alma Le está saliendo agua de Jamaica ¡No! ¡No! Se tiró el agua No sé por qué Eh... Lo vencimos tan rápido, ¿saben? O sea... Tengo un segundo Aquí ya lo acabé ¡Oh! ¡Wow! Está increíble esta moto Ahora hay que sacarla Vamos a ver si es posible No, va a ser muy difícil Esta moto es muy pesada Tenemos que encontrar la manera Indicada de salir de aquí Muy complicado Probablemente voy a utilizar a Batman Como rampa Vamos a ver si es posible Tres Dos Uno Vamos Batman ¡Ayúdame! Sí Ahí está Perfecto Lo hemos logrado Vamos a salir a la carretera Y tenemos la siguiente motocicleta Pero ahí no hay un problema Y es que la policía me está siguiendo Muy velozmente O sea, la policía está detrás de mí Y hemos llegado a la casa Debemos de apresurarnos Debemos de meter a la cochera Si es que se abre No Ábrete cochera Oigan, si alguien sabe arreglar cocheras Por favor, llámeme Necesito una urgentemente Y ahora me tengo que marchar de aquí Vámonos Supuestamente he llegado a la ¡Wow! A la zona donde estaba el vehículo Y sí, es correcto Estamos en el lugar Estamos en la zona indicada Pero esto se me hace muy fácil ¿Cómo es que nadie lo está cuidando? No, yo no me creo ese cuento ¿Eh? No me creo ese cuento Oh, espera un segundo Está ahí Lo hemos encontrado Vean esto A ver, tres, dos, uno ¡Pum! Ojalá Le di en las piernas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? Está haciendo la jugada del payaso ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! Ah, no manches Qué tremenda jugada De el payaso Sí, así es Vean esto Es como Mágico, ¿no? Vean O sea Está bien raro, ¿no? Ahora el problema es ¿Cómo voy a sacar esto de aquí? O sea Esto está gigante Yo creo que se lo robó a Batman Pero bueno Voy a intentar sacarlo Espero que tenga como Propulsores hacia arriba Eso sería la única alternativa Para poder sacarlo de aquí Bueno Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es posible ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡No puede ser! ¡Qué épico momento! ¡Grafa de la historia! Ahí está Tiene dos modos de manejo Como tipo chat Y ahora mismo Salimos de aquí Y ahora mismo Más de 10.000 likes A este video Y bueno Voy a seguir mi camino Voy a seguir investigando Y vamos a ver ¿Qué nos encontramos, no? Como por ejemplo Aquí hemos encontrado Un callejón sin salida Sí, eso es lo que hemos encontrado Por aquí Pero no Al parecer no es aquí O sea Nunca es tan fácil Encontrarlos Pero bueno Yo no me rindo Así que voy a seguir buscando Vamos a ver si es por aquí Voy a entrar justamente por aquí Vamos a ver Algo Algo sí me viene informado Que podría ser en esta zona Sí Es correcto Al parecer Al parecer estamos en el lugar indicado Lo reventamos En 3 2 1 Tómala Perfecto Nadie se ha dado cuenta Ahí está Qué buen tiro, ¿no? Oh my god Qué buen auto Bueno, la verdad es que Está medio raro, ¿no? Oh, tómala Ahí está ¿Qué son todos? ¿Y Batman? ¿Y Batman? Cuidado, ¿eh? ¡Ah! Y voy ¡Oh no más! Me asustaste Tranquila, gente Tranquila Creo que lo hemos derrotado Hemos derrotado al valiente Batman Más conocido en las calles Como Batman, ¿no? Aquí está Vean su traje Qué increíble La policía ha llegado Me los tengo que cargar a todos No me queda de otra Y ahí está Creo que es momento Creo que es momento de retirarme Vaya maniobra, ¿eh? Vaya Manera de rescatar un auto Y vaya manera de terminar con Batman, ¿no? O sea Tremendo traje Y con un impacto He acabado con él Y es que estoy buenísimo Era un mundo oscuro Donde solamente existe Franklin Y su auto En búsqueda del super auto De Batman Atentos amigos Estamos en el cementerio De GTA V Y esto se podría tornar Bastante mal Debido a que Hay rumores que En el cementerio Se encuentra Batman Fantástico Fantástico Muy pocas personas Lo han visto Muy pocas personas Saben de ese momento Pero los que han sobrevivido Han contado historias Muy, muy terroríficas Que el día de hoy Comprobaremos Y son completamente ciertas Supuestamente hay una hora Donde desaparece el auto de Batman Y Batman Así es Que es justamente a las 10 de la mañana Vamos a ver si es cierto Esta historia Muchos dicen Este misterio Comprobaremos El día de hoy Que tan cierto es Esperaremos a las 10 de la mañana Y veremos ¿Qué te sucede? Amigos Son las 10 de la mañana La historia es cierta El misterio es cierto Vean esto Estamos en el lugar Estamos en la zona Se ha aparecido el vehículo Y con ustedes Batman Fantasma Vean esto Ahí está Bueno Aquí no se ve ¿Qué onda? Ahí está ¡Wow! ¡Es fantasma! ¡Ah! ¡No manches! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde está? ¡Ay no! Hemos hecho nocar Al fantasma de Batman ¿Dónde ha quedado? ¡Batman! ¡Batman regresa! ¡Regresa! ¡No manches! Tengo que sacar el vehículo de aquí Antes de que se vaya a incendiar ¡Vamos! ¡Lo sacamos! Y ahí está Eso estuvo cerca Y vean nada más el auto O sea está sumamente extraño Pero sumamente épico Tengo que regresar muy rápido Tengo que regresar Tengo que buscar al fantasma De Batman Que creo que Ya no lo voy a volver a encontrar Oh no Espérame un segundo Aquí está Vean esto ¿Sí lo ven? Suscríbete al canal Si ves a Batman fantasma Ahí está Vean O sea Se ve una pequeña mancha ¿Saben? Ahí está Miren Se ve más de cerca Aquí está Aquí está ¡Wow! ¡No! Mejor yo me voy de aquí Vámonos Subíamos de este lugar Lo más rápido posible Siento que agarro la carretera Voy enferrado Por la 200 No manches Debería haber sido cantante No lo puedo creer ¡Wow! Ahí está ¿Vieron esa esquivación? No sé si realmente la palabra esquivación exista Creo que me he pasado del lugar Creo que la casa era un poco más acá abajo Vamos a ver si estoy en lo correcto Creo que sí Creo que sí Creo que era una casa Sí justamente por acá Ya decía yo O sea me la he pasado Porque venía a 200 ¿No? Venía Venía a 200 Siento que agarro la carretera A ver me van a abrir la puerta Oh wow Es que no manches Soy todo un capo Todo un profesional Voy a dejar mi motocicleta justamente por aquí Y bueno nos preparamos para esto Nos preparamos para este momento toda la vida Deseenme suerte Porque esto probablemente pueda terminar muy mal Ahí está Lo tenemos Perfecto Voy a intentar acabar con él 3, 2, 1 ¡Cámaras! Ahí está Oh wow Hizo la triple voltereta mortal invertida ¿No? Ahí está Creo que se está retorciendo dolor Vean esto Bueno Oh wow Vean su auto Ahora mismo lo reventamos Lo reventamos en 3, 2, 1 Vamos a ver Ahí está Oh no puede ser Yo creo que ya no se va a levantar Gente Yo creo que ya no va a haber Batman 5 Así es Se ha acabado la saga ¡Woohoo! Salimos de aquí Vaya auto O sea vean esto El mejor vehículo de la historia Mi favorito Hasta este momento ¿Cuál fue el tuyo? Coméntalo justamente Debajo de este video Y recuerda Darle un grandísimo like a este video Suscribirte al canal ahora mismo Para seguir subiendo videos diarios Y bueno Si no haces eso Ya no subiré videos Y bueno Está bien Te dejo dos videos de este lugar Y el botón de suscribirte de este lado Recuerda comprar mis camisas El link en la descripción Están súper facheritas Y nos vemos En el próximo video Así en mis redes sociales ¡Bye!